Bueno, en un principio, hace un poco más de un año que la familia de Elcrea adquirió el hotel y la idea de ellos era muy distinta, que querían hacer como un desarrollo inmobiliario y usar la instalación como oficinas. Y después se pensó que era una infraestructura tan grande, tan linda y tan bien hecha, tan cuidada, que por qué no abrirlo como hotel, como lo que es, con restaurante, bar y alojamiento. Y bueno, por una cosa u otra, me contactaron, me invitaron a formar parte, tenía muchas ganas yo de venirme a Hernando, de volver y seguir mi carrera acá. Y bueno, fue una oportunidad para no desaprovechar y muy buena, muy hermosa, la verdad. ¿Dónde estabas vos, Nico, cuando te llamaron? Y yo estaba en Córdoba, por suerte había conseguido trabajo en Córdoba, porque estuve toda la pandemia acá en Hernando, queriendo quedarme y no se daba, entonces conseguí un trabajo allá y a los pocos meses me llamaron y dije, bueno, me vuelvo. Está muy bien. Cuéntanos por qué se llama Inquera. Bien, es una palabra que inventamos, va, que inventamos, que surgió ahí entre charlas y muchas ideas. La I representa a las Isletillas, que es el lugar de donde viene la familia de Alcré, donde estuvieron radicados desde que vinieron sus antepasados de Europa. Y Quera se toma de la palabra Keration, que es el griego de la semilla del algarrobo, porque en el campo de la Isletilla la familia de Alcré tiene un árbol de algarrobo de 300 años, entonces querían como rendirle homenaje y las características que tiene la semilla del algarrobo, que es muy resistente a la sequía, a los incendios y no pierde nunca la cualidad germinativa, eran como las características que definían al proyecto del hotel. Entonces, bueno, ahí surgió el nombre. Bueno, sí, muy bueno, aparte, ese hotel, bueno, vos lo dijiste, la infraestructura impecable. Muy bien construido desde aquel momento. ¿Qué servicios brinda hoy por hoy, Iquera? Bueno, tenemos la idea nuestra cuando tuvimos muchos meses, gracias, o por culpa de la pandemia, muchos meses para planificar. Y se fueron dando muchas ideas y una de las premisas fue de que en el hotel pase de todo y todo pase en el hotel. Entonces, para eso necesitábamos tener muchos servicios y abierto todo el día a diferentes lugares. Entonces, tenemos una cafetería, que es el Café Iquera, que ofrece desayunos, almuerzos ejecutivos y meriendas, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Después tenemos el restaurante, el restaurante se llama Los Algarrobos, también siguiendo con esta idea de lo que le da nombre al hotel y todo, que funciona de jueves a sábados por la noche, con servicio de restaurante, servicio de excelencia, donde nos esforzamos mucho por no solo servir comida, sino que brindar una experiencia completa a la gente. Y es muy gratificante para nosotros cuando la gente nos felicita y se van contentos y quieren volver. Y el atractivo más grande es la vermuthería, esa esquina que han visto que quedó preciosa, nada más que el clima no nos ha estado acompañando todavía, pero bueno, ese es un lugar para tragos y picadas, tenemos unas picadas muy interesantes, una comida muy rica y bueno, nada, esperando que despegue el verano en esa esquina. Nico, ahí en esa esquina hay un fogonero como... Sí, se está trabajando en un fogonero donde vamos a hacer carnes y vegetales y todo al fuego. Vamos a tratar de que siempre haya un fuego prendido ahí, que sea como el espíritu de la gastronomía, del hotel y bueno, nada, asados familiares los domingos al mediodía, menús especiales, eventos y demás. ¿Ese lugar va a ser destinado para la tarde, media tarde? Sí, hace mucho calor en verano para estar sentado de afuera a la siesta. Pero para los after office, sí, es una bermutería, la bermutería se llama Buena Madera, también siguiendo la línea de los algarrobos, Iquera y toda esta historia. Y sí, era la tardecita, tardecita-noche, buena música, buena comida, buenos tragos. Sí, muy bien. Bueno, respecto a la gastronomía típica argentina, ¿no le han dado esa vuelta de tuerca? ¿Qué es lo novedoso en esos platos típicos? Bien, a mí lo que más me resulta gracioso es que hemos tenido varios clientes que han ido a cenar y nos dicen que es muy gourmet y es demasiado para Hernando. Y es mentira. Primero que no es gourmet, nada más son platos que todos conocemos y están bien presentados. Están presentados de una forma bonita y hechos con amor, que eso es lo que marca la diferencia con muchos lugares. Pero es comida autóctona, sabores que conocemos, bife de chorizo, humita, tenemos un chef salteño que está trabajando en Córdoba, es como famoso en Córdoba, por así decirlo, y conocido mío y es muy buena gente y lo trajimos y le encantó el proyecto. Entonces tiene ahí la marca personal de él, como una humita norteña, unas empanadas salteñas, pero todo lo demás son sabores conocidos. No es nada extravagante, pero muy bien hecho y a la gente le ha gustado mucho, hemos tenido muy buena aceptación. He podido estar allí cenando y sinceramente desde la atención, cuando uno abre la puerta ya se nota ese toque distintivo y como decía Nico, no es nada caté, no es nada en absoluto. Es para ir, pasarla bien y comer rico, con comidas típicas, bien presentadas, generosos son los platos, porque uno dice, comía gourmet y te dan dos cositas. No, o sea, ahí es una comida típica, el plato es llenador, es muy rico, es centrador y te dan ganas de probar y de terminar ese plato. Y además también la atención es permanente, o sea, yo siempre rescato mucho que cuando uno va a un lugar gastronómico, la atención del mozo o de los mozos y demás tiene que estar ahí, que no te falte nada, que no hace falta llamar al mozo, traen esto. Y yo me sorprendí con un detalle que me da gracia, ¿no? Porque yo veía que había un platito al lado. En esta época de pandemia. Nadie sabe para qué es. Claro. En esta época de pandemia, yo hice una pregunta que es para reírse, obviamente. ¿Esto es para apoyar el barbijo? Dije yo. No, me dicen el servicio de pan. Y después investigando un poco, muchos restaurantes de Europa y demás, se utiliza ese servicio de pan y tampoco está la sal en la mesa. ¿Para qué? Para tratar de mermar el consumo de harinas y también de la parte de la sal. Exactamente. Eso está bueno. Y va pasando cada tanto el mozo y te va ofreciendo qué pan querés y pan blanco. Sí, eso también fue como en este día de tener espacios bien marcados, cafetería, restaurante, bermutería, dijimos, bueno, el restaurante de la noche tiene que ser todo una experiencia. Nos preocupaba un poco al principio no conseguir el recurso humano calificado para el nivel de servicio que nosotros pretendíamos. Tanto Leo Orellana, el chef, como yo, hemos trabajado en restaurantes de alta gama, en el extranjero también, y quisimos traer un poco de esto a la gente del pueblo porque es una experiencia linda y a nosotros nos gratifica mucho poder brindarla, poder mostrarle a la gente que hay mucho más por explotar en la gastronomía. Y nos preocupaba no conseguir la mano de obra calificada, pero una premisa que siempre tuvimos fue hacer un producto de Hernando para Hernando, entonces nos hubiese sido más fácil traer gente capacitada de Córdoba que conocíamos, darles hospedaje y nos renegar, pero no, nos gustó el desafío, hicimos manuales, nos mantenemos en capacitación constante con gente local, igual encargamos los delantales, los manteles, las servilletas, todo hecho en Hernando por gente de Hernando. Las materias primas también, procuramos que sean todos de acá, para activar también el comercio, o sea, no traer todo de afuera porque si no... Es una rueda. Exactamente, que es también lo que la familia del CREC quiere, quería, devolverle al pueblo un poco todo lo que les dio y les ha permitido crecer a lo largo del tiempo. Entonces tenemos un lindo equipo de chicos que se esfuerzan todos los días por aprender, por ahí al principio era mucha presión para ellos porque no estaban acostumbrados, o sea, acá en Hernando han trabajado en pizzerías o en bares, donde siempre es más o menos todo lo mismo, así que bueno, nosotros vinimos a romper la escena gastronómica con esto y bueno, la gente lo está disfrutando mucho, los que trabajamos en el hotel también lo disfrutamos mucho, y bueno, nada, nos encanta. Y se salen muy bien. ¿Y por hoy cuánto personal tiene el hotel? Mucho. ¿Sí? Mucho. Mucho, pero... ¿En el hotel mío, por ejemplo? Y tenemos alrededor de 30 empleados para el restaurante. ¡Wow! Lo que pasa es que son muchas horas, muchas jornadas, muy extendidas, y bueno, los sábados se nos está llenando de una forma que tuvimos que habilitar más lugares, más mesas, entonces eso requiere más gente para atender, pero bien, bien, todos contentos. Todos contentos. La visita que yo hice tiempo atrás, que me invitaron gentilmente junto a Mauricio, me explicaba Mauricio que la cocina está preparada para que los platos salgan en tiempo y forma, o sea, que no haya una demora extendida para el comensal. Es muy importante eso. Sí. ¿Y las cuentan con tecnología avanzada? Equipamos la cocina con tecnología de punta, tenemos horno con vector, todo digital, que es una maravilla, que parece como una persona más, cocina solo, casi, un envasador al vacío, también para conservar bien los sabores y las texturas y las proteínas de los alimentos, bien, bien equipada la cocina. Y bueno, respecto a eso, a los tiempos de demora, que era algo, nosotros en los 6, 7 meses de planeación que tuvimos, invitábamos mucha gente a que conociera y nos diera su opinión, y todos coincidían en que es muy tardado el servicio en cualquier lugar donde vayas a cenar a Hernando. Tienen que esperar mucho tiempo por un pan, por una soda, por un lomito. Entonces, bueno, dijimos, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo estoy acostumbrado a trabajar de una forma con turnos de reservas, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros, si vos querés ir a cenar al hotel, tenés que llamar, tenés que reservar y te vamos a ofrecer 3 o 4 horarios específicos. Es a las 9, 9 y media, 10, 10 y media. Y les pedimos a la gente que respete los horarios porque es la única forma que podamos de brindar la experiencia completa y cuidada que queremos. Entonces, nosotros metemos de a 15 o 20 personas cada media hora, podemos atenderlas como se debe. El problema es cuando llegan todos juntos, me llegan 40, 50 personas a la misma hora y aunque tenga 30 o 60 empleados, no vamos a llegar nunca a atender en tiempo. No queremos que la gente esté en la mesa esperando media hora, 40 minutos por una entrada y después otra media hora por un plato fuerte. Entonces, bueno, también hicimos mucha planeación y trabajamos mucho en eso. Y nos parece que la gente de a poco va entendiendo, se va adaptando. Ahora ya no nos cae gente sin reserva. Todos caen con reserva, todos llaman. Se está quedando mucha gente afuera los sábados porque, bueno, la mayoría de la gente quiere salir en sábado y los cupos no son tantos en el hotel. Entonces, tratamos de darle el espacio a todos. Pero, bueno, yo les recomiendo que resuelven con anticipación. Repasemos los horarios de atención. Es desde las 7 de la mañana con desayunos hasta las 12. De 12 del mediodía a 3 de la tarde, de lunes a viernes, tenemos un menú ejecutivo con tres opciones de principal, con una entrada de cortesía, postre y bebida. Y después, a partir de las 3 de la tarde, meriendas y a partir de las 6, 7, bermutería. Que está lindo, no se lo pierdan, vayan a conocer y a probar. ¿Número telefónico para hacer reservas, Nico? Ay, me mataste. Es 47, 48, 240, el fijo. El fijo, bueno. Vamos a buscar las redes. O redes sociales. Celular. No, 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 les traje el... No hay problema, no hay problema. Pero las redes sociales se mueven muy bien. Sí, sí, por Instagram, por Facebook tenemos a los chicos de recepción y a las community managers que están siempre atentas a todas las consultas. Muy bien. Y además se generan movimiento extra la gastronomía, han hecho reuniones vinculadas al vino, ese tipo de cosas que también llama mucho la atención. Bueno, sí, hicimos algo que tuvo muy buena aceptación. También se quedó mucha gente afuera porque, te digo, era cupo limitado. Hicimos una degustación de vinos, que la propuesta es, bueno, hacerle probar y conocer a la gente vinos diferentes, vinos que no son muy comunes. Hicimos mucho hincapié en esta degustación en vinos blancos y rosados, que la gente toma poco. Y siempre pensando en un maridaje para abrir un poco el abanico del paladar de la gente. O sea, que prueben combinaciones de sabores y que aprendan a maridar los vinos con ciertas comidas. Y nos resultó muy bien, la gente salió muy contenta, quedó mucha gente afuera que está pidiendo otra... O sea, que sigamos con esas actividades. Y la idea es que sí, hacer periódicamente catas de vino, degustaciones de vino, catas para principiantes, que la gente que le gusta tomar vino pero que no conoce, que pueda empezar desde cero y que aprenda las nociones y que realmente puedan disfrutar del vino más allá del gusto, sino que con información y conocimiento es mucho más completo y mucho más lindo tomarse una copa de vino si sabés qué estás tomando, de dónde viene, cómo se hizo, con qué marida viene. Entonces, también tuvimos conferencias, presentaciones de libros, capacitaciones con varias empresas de Hernando. Y el hotel tiene espacios muy versátiles para todo ese tipo de cosas. Implementamos este sábado una guardería para niños porque nos encontramos con que venían muchas familias a cenar y muchos niños corriendo por todos lados y se nos metían a la cocina y están sacando... Los chicos de trabajo hermosos. Sí, pero están sacando los cusquitos de la cocina. Y los padres están disfrutando de la cena que se olvidan porque sí, somos muchos y podemos estar pendientes de los chicos, pero dijimos, bueno, sería mejor para todos y mucho más práctico tener un espacio para ellos. Así que pusimos un espacio con almohadones, globos, pelotas, tiza, pizarrón, una maestra jardinera que los cuide, le ponemos dibujitos, películas y al lado, en el salón del lado, es donde sentamos a las familias que vienen con niños. Entonces, pueden disfrutar de la cena los adultos, disfrutan la noche los chicos porque no había ningún atractivo para los chicos. Así que fue un acierto, las familias contentas. Está todo pensado. Todo calculado. Y tuvimos mucho tiempo para planear. Y obviamente que también se va planeando sobre la marcha. Sobre la marcha van saliendo. Y de la respuesta y solución. Van saliendo muchas cosas, pero tratamos de no improvisar. El secreto del éxito es la planificación. Entonces, ahí vamos, a paso firme y de menos a más. Bueno, ahora se viene la fiesta nacional Maní, fin de semana bastantes movidos también. Así que se están preparando para recibir al gran artista. Al gran artista, todavía no sabemos si lo vamos a tener en el hotel. No digamos nada. Pues eso, todavía no sabemos qué va a pasar. Pero sí, sabemos que nos va a traer mucha gente, mucho movimiento, muchas actividades donde queremos participar nosotros también desde varias aristas. Y bueno, nada. Y después las fiestas de fin de año. Estamos terminando el salón de fiestas del hotel que se está haciendo en ese edificio enorme, abandonado por tanto tiempo. Que está pegado a la cancha de tenis del centro recreativo. Que era la continuación de la coche. De la coche, era, claro. En un principio, cuando la administración anterior del hotel, ese espacio lo reservaba para una pilota climatizada. Nunca se materializó. Y bueno, ahora es un lindo espacio para un salón de fiestas. Y bueno, es la próxima etapa de Hotel Iquera, también salón de fiestas. Vamos a seguir hablando porque si bien la temporada es verano, van a poder utilizar el predio recreativo. Hay un convenio ahí. Hay un convenio para los huéspedes que tengan acceso a las instalaciones. También con el gimnasio que tenemos al frente. Para brindar, porque es un hotel, si bien es un hotel chico, no tiene estas amenities como el gimnasio en la pileta. Pero bueno, se consiguieron buenos acuerdos y sí, la gente tiene un servicio completo de hotel de tres estrellas. Bienvenido Hotel Iquera, ¿eh? Así es falta. Sí, así es falta. Y estamos muy contentos nosotros de poder hacerlo. Muchas gracias, Nico. En tu nombre, agradecer a todos. Bueno, gracias a ustedes chicos de nuevo por la invitación y los esperamos en el hotel, cuando gusten. Vamos a ir nuevamente. Estamos en contacto y a disposición. Muchas gracias.